¡Muy buenas tardes! Bueno, sí, sí, una perla, sí, una perla. Esa perla la habéis tenido esta mañana y hay mucha gente que no la ha visto. O sea, si no has visto el vídeo de esta mañana, os saldrá por aquí arriba, bueno, a lo largo del primer minuto de vídeo, ¿vale? Lo voy a poner. Vete para atrás. Ahí tienes una joya, una perla, si quieres ver cómo va el mercado, cómo va a ir, cómo puede ir y cuál es la dirección, qué momentos de rebote. Normalmente suelo poner títulos más llamativos para esos vídeos. Lo que pasa es que esta mañana estaba yo medio dormido. Ya sabéis que yo lo de madrugar como que no. O sea, mucha gente dirá, si quieres ganar dinero tienes que madrugar, tienes que estar en ayunas, tienes que tirarte peos volando, yo qué sé, cosas de esas. Yo no, no. Ahora bien, YouTube, por fin. YouTube es bueno, YouTube es fantástico. YouTube empieza a volverse ejemplar. Es excelente YouTube. ¿Por qué? Pues ahora lo vamos a ver también. Es genial, es la leche. Bueno, alumnos, os recuerdo que tenemos webinar, ahora tenemos webinar jueves importante, ¿vale? El webinar de los días de hoy. Aviso, aviso. Normalmente cuando estamos en un webinar suele bajar el mercado. Es algo que no sé si es una costumbre, pero bueno, como hemos ido alternando y es el primero del año, vamos a ver qué tal. De momento el mercado parece que quiere rebotar, parece que nos quiere ayudar. Así que muy bien. ¿Y qué pasa, Bitcoin a un millón? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? O sea, que hay algo ahí que se cumple extraordinario. Recordar que esta mañana, una de las cosas del vídeo esta mañana no es la importante, pero sí decía que es importante empezar a pensar en satosis. Hace mucho tiempo que lo vengo diciendo. ¿Por qué? Porque Bitcoin a 100.000, simplemente a 100.000, va a resultar que 1.000 satosis van a ser un dólar. Entonces, Bitcoin a un millón significaría que 100 satosis es un dólar. Y es algo que me cuadra bastante. Pero bueno, todavía para eso queda y ahora veremos cuál sería una de las posibles cosas y causas que generaría eso. En fin, no me enrollo más que tenemos clase ahora y hay que seguir currando. Sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo terminamos. Así que venga, comenzamos. Y alguno me dice que no, y no te has puesto ni tu polo. Pues no, hoy estoy con la sudadera, voy a tope y no me he puesto ni la luz extracera porque es que no me da la vida. Ahora tengo que bajar a pinchar a mi niña pequeña. ¿No ves? Es que la han operado del estómago y me toca a mí. Venga, venga, a poner la inyección. Pues tengo que poner la inyección, luego tengo que volver a subir. Tengo que darle de cenar a mi perra y luego tengo que dar el webinar con los alumnos. Así que bueno, YouTube. ¿Por qué YouTube es bueno? ¿Por qué YouTube empieza a ser algo fantástico? Elimina el deepfake de Anantoli Yakovenko, cofundador de Solana, que promueve Scam. Ya era hora de que empezasen a hacer estas cosas. Creo que es el inicio de algo muy bueno en YouTube. Y que bueno, pues hay que, por fin, ¿no? Es decir, oye, ya os tocaba, enhorabuena, fantástico para YouTube haber generado esto. Creo que es el principio, que es el primero. Y a partir de ahí empezarán a caer muchos desgraciados, muchos scammers que se mueven en YouTube. Y bueno, pues gracias a YouTube que de verdad, por fin, ¿vale? Por fin haya puesto orejas a esto, porque estaba cayendo muchísima gente, muchísimo dinero. Y oye, pues bien por YouTube. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, decíamos el tema de, ¿qué pasa si Bitcoin supera el millón de pavos? Pues joder, Elon Musk no sería el hombre más rico del mundo. Michael Saylor podría ser. Bueno, ya veremos a ver. De aquí a que Bitcoin pueda valer un millón de pavos. Pueden pasar muchas cosas y seguramente a Elon Musk se le ocurrirán más. Y teniendo en cuenta que este hombre se tira un pedo y Bitcoin sube o baja. O sea que ya veremos a ver, ¿no? Es una noticia un poquito extraña. Pero una noticia que sí que es muy importante y va a colación de una de las que hablábamos esta mañana, ¿no? Con Fidelity. Bueno, pues Greyscale y Banek también registran en los exchanges para poder tradear, ¿no? Hacen el registro previo a la aprobación del ETF. En principio, Greyscale, ¿vale? Tenemos el GBTC, ¿vale? Por un lado, que va al New York Exchange, ¿vale? Y tenemos por otro lado el de Banek, Tacatas, que va al de Chicago. Va a la CBOE, igual que el de Fidelity. O sea que bueno, vamos a tener, estar ahí los exchanges diciendo aquí, 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 aquí. Y bueno, pues Exchange no es el Exchange, es la empresa que se encarga de todo eso, que es un Exchange a lo bestia. Pues el de Nueva York y el de Chicago. Los dos que, bueno, pues están a la espera de decir, hey, señores, que está aprobado. Bueno, este es el que hablábamos esta mañana, ¿vale? El de Fidelity. Así que no teníamos todavía nada de la CBOE, no nos dice nada. Pero, sin embargo, esos movimientos ya están ahí, como diciendo, hey, que estamos ya para salir al mercado. Aunque no diga absolutamente nada de la CBOE. Venga, vamos al mercado. ¿Qué pasa con, bueno, de momento el Nasdaq intentando rebotar un poquito en el día de hoy. También tendremos seguramente el, uy, me llaman al timbre, no importa. El SP500 está planito, planito. Y Bitcoin, ¿qué pasa con el Bitcoin? Bitcoin, pues que de momento ha hecho la vela que esperábamos. ¿Recordáis? Si recordáis el análisis de esta mañana, decíamos que en esta caída, al principio no había ninguna, nada. Y al final nos íbamos abajo. Al final sí había un intento de rebote y volvíamos a aprobarlo. Aquí sí había intención de rebote y por fin hemos conseguido la vela de intención de rebote. Ahora bien, ¿qué pasa? Que la misma zona que ha sido un posible soporte, la primera vez que se probó y luego se fue al carajo, ahora nos puede hacer de resistencia como hizo en toda esta zona. Aquí, 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 aquí. ¿Vale? Entonces, aquí puede hacer de resistencia. Ahora bien, ¿qué pasa? Que estamos en momentos muy diferentes. Fijaros. Fijaros en algo muy importante, ¿vale? Que lo hemos visto también esta mañana. En este punto, ¿dónde está el RSI? En este punto, ¿dónde estaba el RSI? ¿Vale? Inicio del movimiento. Y, bueno, pues después de la corrección del movimiento más profunda. ¿Vale? Una primera, una segunda, una tercera, un toque de esto, que este toque es a la zona horizontal. ¿Dónde está el RSI? Otra vez atrás. ¿Otra vez dónde? ¿En qué zona? Pues en la zona. En esta zona. Imaginaos que ahora hiciéramos todo esto. ¿Vale? ¿Dónde nos iríamos? Ahí. ¿Quiere decir que lo vayamos a hacer? No. Para nada. De momento, toque a la zona. RSI aquí arriba. Siguiente zona de toque. RSI en la zona central. Siguiente zona de toque. Estamos bastante más abajo. Con lo cual, cualquier cosita que hagamos a la alta, lo que puede generar es, bueno, es que nos vayamos arriba. Pero vamos a ver si, de momento, eso que podía ser una posible zona de rebote en su momento, ¿vale? De hecho, hizo, ¿veis? Como hizo de zona de soporte, de inicio de rebote, no pudimos. Vamos al carajo con la mierda y noticia esta que salió. Pues, ¿dónde nos volvemos otra vez? ¿Dónde nos volvemos? Nos volvemos al inicio. ¿Dónde comenzó todo? ¿Contigo comenzó todo? Pues, ahí comenzó todo con aquella noticia rara, de ese informe raro, raro, raro. Bueno, pues, a partir de ahí vamos a ver si conseguimos pasar esa zona, porque es importante, ¿vale? Una vez que la solventemos, pues, el impulso es a la zona de 48. Bien, ¿qué pasa, aparte, con el total market? Pues, que ha recuperado, ha recuperado esos 6. Y no solamente los ha recuperado, sino que los ha rebasado con ganas. De momento, con bastante nota para ser un día raro, un día extraño, después de esa caída rara también, ¿vale? Entonces, bueno, muy bien en ese aspecto. ¿Y qué pasa con la dominancia de Bitcoin? ¿Dónde estamos? ¡Ay! Estamos en la de USD. No, vamos primero a la de Bitcoin. Tac, 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 tac. BTC Dominance, aquí. Tac, tac. ¿Vale? Pues, que se recupera, ¿vale? Se recupera un poquito, vuelve a seguir su camino. ¿Qué quiere decir esto? Que entra dinero, ¿vale? Entra dinero a Bitcoin. Pero, pero, para ello tenemos que ver los total market. El total sube un 0,52. El total 2, un 2,37. Y el total 3, un 2,11. ¿Qué quiere decir esto? Que está entrando dinero en todo el mercado. Bastante dinero, ¿vale? Y si en las altcoins se está yendo bastante pasta. A pesar de eso, hay una gran parte, por eso vemos la dominancia de Bitcoin, subir. ¿Vale? Que está yendo a Bitcoin. ¿Algo se prepara? ¿Algo se prepara? Bueno, ya sabemos lo que se prepara. Por su parte, el dólar. Bueno, pues que parecía que caía. Ahora recupera un poquito. Ahí está tonteando. Y las altcoins. Vamos a ellas. Porque teníamos el día cuando hemos comenzado bastante con una sangría importante. Una sangría bastante decente. Y bueno, pues al final esa sangría se ha dado la vuelta. Ya fijaros que, nada. 5% nos quedamos aquí en PERP. Por así decirlo. ¿Vale? El primero que está dentro de la zona. Y además con una cierta lógica. Porque, bueno, ya ha pasado. La zona importante ya la ha pasado. Está corrigiendo. Está. A ver si acumula. ¿Vale? Por la parte superior. O sea, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho de libro. La verdad es que ha sido tremenda. Pero bueno, muy bien, muy bien. Los cortos de Bitcoin cayendo. Root. Que está por aquí. Y tenemos nada. Pues apenas 10 valores que están por encima del 5%. MDX, Velas, Firo, Root. Bueno, los cortos de Bitcoin, evidentemente. PEDEX, CELO, RIF, BAN, DAG. Que está para ir a un retroceso lógico y normal. De todo su movimiento. SLK. 10% con retroceso muy normal. Sigue sosteniéndose muy bien. O sea que sin ningún problema para ellas. Los presearch con 0.37. Ya los cambiaremos en 0.30, 0.40. Bien. Y la parte positiva que tenemos. Dios, Cirrus. Tía. Tía, tía, tía. Que sigue. Yo ya os digo que tengo que ver lo de tía. Porque no sé exactamente lo que es. Si alguien me lo pone en comentarios. Os lo agradecería. Ya que está tan lanzado. Pues ahora hay que enterarse. A ver si en un retroceso le metemos algo. Yo que sé. Si es algo que valga para algo. Si no, no. ¿Vale? Aunque bueno, siempre hay que hacer. Ya sabéis. Una parte muy chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita. De nuestra cartera. Dos o tres mil dólares. Podemos hacer un experimento. Bien. Hitec. 25,73%. Muy bien la subida que está metiendo. Joder. La verdad es que creo que es un valor muy bueno. Ya dijimos que hacer una, dos y tres compras. Una y dos. Muy bien. La tercera no se realizó en este caso. ¿Vale? Así que bueno. No digo nada. Que luego parece que lo digo todo. Pero no. NS y NJ. 14% de alza. Muy bien. CEF, A0, OP, HNT, RMR. ¿Vale? Muy bien también. Fijaros cómo lo va haciendo. Impulso retroceso, impulso retroceso, impulso retroceso. Perfecto. Lo está haciendo muy, muy bien. Técnicamente muy bien. A pesar de los pesares. CELE también. FED, IOTX. Que ayer sufría bastante. Hoy recupera. Lo perdió prácticamente al cierre. Uy, le falta un pelín ahí. Ha estado ya sobrepasándolo. Así que muy, muy bien. Voxel, KNK, ARBITRUM. 7,58. ¡Pam! Venga, reventó el canal ascendente que tenía aquí. Para ello, creo, hacer uno más grande. Que creo que esto, al final, fijaros las locuras que vamos a poder hacer por aquí. Bueno, 50% de este supuesto canal. Ah, no es el que se nos quede por aquí. ¿Veis? Estas zonas de apoyo. ¿Vale? Ya veremos hasta. Quiero ver cuándo termina, dónde termina y cómo termina. ¿Vale? Porque esto hay que, bueno, hay que toquetearlo. Hay que ir viendo dónde es el punto posible. ¿Vale? Que podamos ir manejándole. Pero tiene una pinta muy buena. Porque esta zona de 50, de 50, de 50. Zona de 50. Vamos a ver dónde llega al 100% del siguiente posible canal. No sé si va a llegar a estas zonas de máximos. O tiene que ser desde este apoyo que tenemos aquí. Pero tiene una pinta espectacular. ¿Vale? Pero está. Lo para que, bueno, esto es simplemente un puzzle. ¿Vale? Nada más, no hay que olvidarlo de ello. Porque está muy parabólico. Entonces, no es algo lógico y normal. ¿Vale? Tampoco. Rose. Un 7,44. Enhorabuena a los Roses. A los Guns and Roses. Porque voy otra vez a ir a por esa zona de resistencia que es súper importante. Así que muy bien. BNG. Matrix también está por aquí. One inch. One con el Brim One 658. Bien. Pasó a la zona importante que tenía. Se apoyó en ella. Y a rebotar. Perfecto. O sea, de momento lo está haciendo muy, muy bien también. Boss on Protocol. H-T-R-P-P. Otra de las memes del ciclo. Pues ahí anda. Con sus memeses. No sé ya cómo llamarlo. Pero bueno, bien. En principio tiene una buena comunidad. ¿Vale? O sea, que es con lo que hay que tener muy, muy en cuenta en algunos proyectos o memes. Da igual lo que sean. ¿Vale? Monero. Sobre Monero. ¿Qué deciros, chicos? O sea, el otro día lo dije, ¿no? Las compras que hacíamos. Bueno, entró la 1, entró la 2. La 3 no ha entrado. Porque la 3 serían mínimos históricos si no ha llegado. Pero bueno, la 2 sí. ¿Vale? Este mínimo no entró. En esta zona de mínimos se ha entrado. La de 0.3037. Que ya viste que empezaba ahí a acumular también. Estamos ahora mismo en beneficios. Bueno, pues ya veremos cuando lo soltamos. Lo tengo para un plazillo ahí un poquito de ciencia. Sobre todo lo tengo para el siguiente retroceso de verdad de Bitcoin. No para la correccióncilla estas chiquininas. ¿Vale? Avax también rebotaba un 5%. Muy bien. Los Axis un 5.41. A ver si dejan de sufrir. Porque bueno, les queda todavía creo que la zona importante no la han pasado. Pero bueno, hay algunas que van un poquito más despacio. Solana vuelve a la carga. Un 4.78. Fijaros que no ha tenido un cierre por debajo de la zona que nosotros teníamos marcada. No era una casualidad. En 4 horas era una zona de resistencia y de soporte ya anterior. Y bueno, pues al final no la ha pasado. Ha aguantado muy bien el avatar o la torta de esa noticia noticiosa. Y o venga, otra vez al alza. Siguiente zona importante. La zona de 115. ¿Vale? Nos quedan 12 papetes. Un 10% más o menos. ¿Qué más tenemos por aquí? Melos que también vuelve a la carga. Un 4.65. Poca chicha. De momento no nos ha dado la opción de volver a comprar lo que hay abajo. Tampoco nos importa mucho. Lo importante es que vaya a objetivos. 0.38 y 0.45.9. Veremos si dejamos algo al 0.50. Pero creo que es una zona bastante interesante. Muy muy interesante para sacarle dinerito. Y bueno, cash que refresca más. También un 4.24. Bastante, bastante bien. Se está recuperando el mercado a marchas forzadas. Filecoin 3.80. Otra cosa buena. De momento se nos ha venido a la zona de soporte. ¿Veis? La pasó. Pasó a la crisis. Ha recuperado otra vez la zona de soporte. Bueno, pues a ver si crece. Y se vuelve otra vez por encima de los 7.6. Phantom, Titan Arena. También están por aquí con un 5%. Así que muy bien en general, ¿no? Hasta Shiba. Qué contento. Escaperico con Shiba subiendo. En este rebote ha venido a la zona de rebote. Y automáticamente no ha tenido ni siquiera cierre por debajo de la zona de rebote. En la pasilla, en la parte superior. Así que muy bien. A ver si es capaz de esta vez de ir a la zona de resistencia. Ya con el RSI bastante relajadito en diaria. Fijaros que ha perdido el 50% de forma momentánea y vuelve a la alza. Si no pasa nada raro. Oye, y vuelve a hacer una carrerita a la alza. ¿Vale? De este tipo. Pues ya nos vamos otra vez a romper esa línea de tendencia. Que tenemos ahí pendiente en Shiba. ¿Vale? Toque, toque. Pues a ver si la rompemos. O por lo menos que vaya a hacer un toque directo. ¿Vale? Sería interesante. Antes de hacer lo que tenga que hacer. Mercado. Si es que esto al final es ir jugando. Ir jugando. Bueno, vamos a terminar con Bitcoin. Que hoy nos está dando otro día de feria. Pues es que lo dicho, ¿no? Pues que el dinero que ganaba en estos días nos esperaba hasta dentro de siete días, por lo menos. Eso es bueno porque nos da otra oportunidad para rellenar saca. Rellenar saca y rellenar saca que es el objetivo. Al final podemos ser más feos, más guapos, más da igual. ¿Qué más da? Nos caemos mejor, nos caemos peor. Estamos aquí porque por un objetivo. Esto. Esto. Así que venga, chicos, chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha gotela. Guardar liquidez. Alumnos, nos vemos ahora en un rato. Que la paciencia se acompañe. Chao, chao. 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 Gracias.